Aquí comienza Inmigración y Actualidad, un espacio donde destacados expertos responden sus preguntas sobre inmigración y todos los temas de interés para vivir y triunfar en Estados Unidos. Muy buenos días amigos, les saluda Javier del Castillo, estamos aquí en este domingo espectacular con un clima muy delicioso, tenemos 26 grados centígrados actualmente, la máxima van a ser 28 grados, la mínima 22 y la probabilidad de lluvia 10%. Tenemos muchos temas hoy en compañía de Lala Romero, acuérdense que este programa es suyo, este es su espacio, aquí les tenemos una silla para ustedes, nuestro Twitter es arroba Lala Romero y arroba del Castillo J, nuestro Facebook es Inmigración y Actualidad. Acuérdense que nuestro teléfono es el 305-529-1020, tenemos temas muy importantes, tenemos una invitada muy importante que es la representante de la mesa de la unidad Gisela Parra, estará con nosotros el experto en inmigración Eduardo Soto. Con Gisela obviamente vamos a hablar del tema de hoy que son las votaciones para elegir alcaldes y concejales por parte de más de 19 millones de venezolanos, también vamos a tocar temas como lo que está pasando con las figuras que se nos fueron este año, importantes figuras como Margaret Thatcher, la dama de hierro, Álvaro Mutis, el escritor colombiano, Hugo Rafael Chávez Frías, Christian Benítez, el futbolista ecuatoriano, la ganadora del premio Nobel de Literatura de 2007, Doris Lessing, James Galdofini de la serie de Los Sopranos, Paul Walker, el actor de la serie de Rápido y Furioso, el rockero Lou Reed y obviamente la muerte el viernes de Nelson Mandela, el hombre que dijo los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo, también dijo para ser libres no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de manera que respete y potencie la libertad de los demás, si usted quiere hacer las paces con su enemigo, tiene que trabajar con él, entonces se convierte en su compañero. Hola Lala, buenos días. Buenos días para todos también, un abrazo Javier, mi hermano Javier Casillo vestido de rojo, usted como que va a votar en las elecciones de Venezuela con el color ese que es tan significativo en el mundo político nacional. Lo veo muy rojo. Sí, sí, no, no, es que pensé que estaba haciendo más frío. Ok, Javier, por cierto que también es bueno recordarle a todos que hoy son las elecciones municipales en Venezuela, son unas 335 alcaldías diseminadas en lo largo y ancho del territorio nacional y que hoy va a estar con nosotros en el programa Gisela Parra, que es la secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad en Miami. Así, no me equivoco, es lo dije. Fue magistrada, sí, fue magistrada de la corte, perseguida política del gobierno del presidente Chávez. Asilada en Estados Unidos. Y asilada en Estados Unidos, así es la cosa. Ok, bueno, muchas cosas pasaron esta semana. Muchísimas, ¿verdad Javier? ¿Qué movida estuvo esta semana? Sí, con lo de Nelson Mandela, un personaje que luchó contra ese régimen racista de la apartheida. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica, murió a los, perdón, fue el jueves, a los 95 años. Ahora su presidente de Sudáfrica es Jacob Zuma. Son 10 días de funerales. Sí, el martes, el martes son las honras fúnebres, el presidente Obama ha dicho que va a asistir con la primera dama Michelle Obama. Obama dijo que Mandela fue un hombre que marcó grandemente su vida política y su vida. Sí, él lo visitó cuando fue, antes de ser inclusive candidato presidencial, fue cuando lo visitó. No sé si habría alguna afinidad por aquello de la raza. Claro, claro, obviamente la lucha por las igualdades es algo que los identifica. Y bueno, hablando de igualdades, esta semana a una mamá en una corte de Connecticut la echaron de la corte porque trató de alimentar a su bebé de tres meses. Daniel Jendron trató de amamantar a su hijo y fue expulsada de la corte. Esto es increíble en un país en este siglo XXI cuando estamos hablando todos de igualdades y de libertades y derechos civiles. Y también es este país uno de los más avanzados del mundo, pero en un país como Kuwait, ahora resulta que van a instalar una máquina que va a detectar a homosexuales, imagínate eso, para no dejarlos entrar en el país. Entonces, supuestamente la máquina, la manera que funciona es que muestran una foto de un hombre semidesnudo y si el personaje reacciona, lo deportan automáticamente. Yo me pregunto qué pasa si reacciona a una foto de un hombre semidesnudo y de una mujer semidesnuda. Está más complicada la cosa. ¿Lo mandan para Irán? Sí. ¿Para Irán o para Vendán? Y se les vuelven a presentar. Bueno, no sé. Mire, ¿el doctor Soto? El doctor Soto lo tenemos en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor. Mire esa noticia que causó conmoción la otra con esta política bastante crítica sobre Obama por su política de deportaciones. ¿Cómo ve el mundo de la inmigración, del trabajo que están haciendo los representantes del pueblo estadounidense en sus respectivas cámaras, doctor? Bueno, el presidente tiene oportunidad aquí de parar las deportaciones. ¿Y de qué estamos hablando? No solamente de parar las deportaciones, sino le da una soga de vida, un suspiro posible a unos 11, 15 millones de personas en los Estados Unidos en forma de un permiso de trabajo y obviamente licencia de conducir y hasta habilidad de viajar, salir y entrar a los Estados Unidos durante un periodo de dos años y si no más, si no hay reforma inmigratoria. Él tiene la posibilidad exclusiva en sus manos. Lo único que tiene que decir es que sí. Yo lo que veo es que esta posibilidad que pudiera ser cierta, no podemos negarla, y ojalá fuera, es que podría crear expectativas en esas 11, 12, 15 millones de personas, doctor, pero que podría ser mal aprovechada por gente de bajos instintos, por gente miserable, que se vayan a aprovechar de quienes desean legalizar su estatus en este país. Yo quiero que usted insista conmigo, doctor, en la necesidad de que sean asesorados por abogados, de que esta gente no es porque la ley se aplica, bueno, yo voy y entro por allí. No, no va a ser así. Tienen que estar muy bien asesorados, de lo contrario pueden caer en extrañas manos y en peores circunstancias que las que les precedieron. ¿O no, doctor? No, no, es correcto. Uno tiene que siempre tener cuidado en estos asuntos. Lo que por fuera luce es fácil, no es nada fácil. Las cosas, tristemente, hay que cumplirlas a la letra de la ley. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Mi llamado es al presidente que le actúa antes de que termine el año. Yo creo que daría un mensaje clarísimo al Congreso para el año que viene de que ya que se dio a los adolescentes, los miembros de las familias de los militares, y ahora Dios quiere que sea con estos millones de personas la posibilidad de poder trabajar legalmente en este país, esto que sea un mensaje al Congreso de que aquí a mañana pasen las reformas. Y de nuevo, él lo puede hacer y yo creo que es absolutamente necesario. Sí, miren, el 305-529-1020 es el número telefónico a través del cual ustedes en este momento pueden hacerle las consultas al doctor Eduardo Soto, experto en inmigración, reconocido en todo el país. Y así como nosotros nos estamos aprovechando de él, también vale que quienes estén en la audiencia del programa no pierdan de marcar el 305-529-1020. Inmediatamente van a hablar con el doctor. 305-529-1020. Lala, y volviendo un poco sobre la cuestión de las deportaciones, realmente el gobierno de Obama ha puesto un récord en la cantidad de deportaciones que se han hecho. Y esto ha causado una polémica muy grande. Por eso es que se le critica tanto. Sí, claro, porque dicen que por un lado está abogando por los inmigrantes y por el otro lado les está dando rejo, como decimos en nuestros países. Todo empezó con una editorial del prestigioso diario The New York Times. Esa editorial se llamaba Presión y Pasividad sobre Inmigración. Resulta que además de eso, Obama fue, como dice el dicho, fue por Lani y salió trasquilado porque se fue a San Francisco a hablar sobre inmigración. Y resulta que fue interrumpido por un inmigrante oriental hablando de que su familia estaba a punto de ser deportada y le pedía ayuda de la más grande manera, pues, implorándole. Y entonces uno se pregunta, doctor Soto, ¿aquí hay una doble política en nuestro presidente, en Obama? ¿Usted qué cree? Bueno, esto, obviamente crea curiosidad, esto, es como si fuera un doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como la película famosa británica. Por un lado se viste con ropa en cual dice que él quiere ayudar a la comunidad hasta de inmigrantes y por otro lado está deportando a millones de personas. No es suficiente crear, en mi opinión, estos bolsillos de grupos limitados. Él tiene que ayudar a todo el mundo. Estas leyes están creadas de tal manera de que el que tiene pasado delictivo no puede participar. Al traer a estos 11, 15 millones de personas al frente se va a poder identificar inmediatamente el que tiene pasado delictivo y salirnos de ellos. Pero va a permitir que al grupo sólido, masivo, en mayoría de estas personas que están ilegales, que tienen padres, que tienen hijos, que son esposos, que son personas honradas, que lo único que quieren hacer es también ser parte de este país y llevan años contribuyendo. Darles un suspiro. Pero también hay una duda, doctor Soto, en las personas que han entrado a este país siguiendo las recomendaciones de los expertos como usted, por ejemplo, y además cumpliendo a cabalidad con todos los pasos que indica el proceso de normalización del estatus. Entonces ellos dicen, ¿en qué nos beneficia a nosotros esa ley nueva, esa reforma, si nosotros hemos hecho todo? Entonces están beneficiando a los que entraron por las fronteras, a los que se vinieron de manera clandestina, ¿y nosotros qué? ¿En qué nos va a beneficiar la reforma? Bueno, beneficia, y no podemos estar apuntando dedos a otros porque simplemente son más oscuros que uno, porque tienen menos ingresos, porque tienen tierra debajo de las uñas. Todos somos inmigrantes. Seamos que hemos entrado en algún momento ilegal y nos quedamos ilegales, desafortunadamente esta vida da muchas vueltas y mucha de esta gente, la gran mayoría, de nuevo, son personas decentes y correctas y aquí hay campo para todos. Aquí hay necesidad de ser totalmente y verdaderamente global y esta es una oportunidad para que el presidente en cuanto aquí a mañana ya no es presidente establece su figura como alguien para la historia. Es cuestión de que la gente vaya entendiendo y como usted dice, de que Obama, bueno, le ponga el acelerador a esta cosa para evitar tanta incertidumbre y tantas expectativas negativas. Sí, doctor Soto, ¿y usted cómo ve el hecho de que John Beiner, el presidente de la Cámara de Representantes esta semana nombró a una persona como asesora que lleva mucho tiempo trabajando con inmigración? Esto, muy positivo. ¿Por qué? Porque él trae una persona a su propio staff, o sea, de ayudantes, de asistentes, una figura, una persona que tiene bastante experiencia en el campo de inmigración y en mi opinión, ¿para qué? Para que esta persona lo asesore, le indica cómo es que debe proceder este año que viene el Partido Republicano con respecto a la inmigración? Porque, en mi opinión, es algo indicativo que realmente hay seriedad posiblemente en el momento dentro de ese partido para los meses que vienen. Vamos a hacer un corte por segundos, por segundos para retomar nuestra conversación con el doctor Soto, Eduardo Soto, experto en inmigración, y también con la doctora Gisela Parra, quien es la secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Miami, a propósito de las elecciones municipales en Venezuela. 305-529-1020 para que llamen y se comuniquen con el doctor Soto o con la doctora Parra, cual fuera su preferencia. Ya regresamos. Atención inmigrante, soy Eduardo Soto, con más de 23 años de experiencia como abogado de inmigración. Llevamos todos tipos de casos en mi oficina, visas de inversionista, estudiante, petición familiar, profesional, artista, etc. Mi equipo y yo estamos listos para ayudarnos. Llámanos hoy al 305-446-8686. 305-446-8686. Lala Romero y Javier del Castillo continúan conversando sobre interesantes temas de inmigración y actualidad. 305-529-1020 ¿Quién quiere hablar con el doctor Soto o con la doctora Parra, que ya la tenemos en la línea? Ella es la secretaria ejecutiva de la mesa de la Unidad Democrática aquí en Miami. Cualquier interesado va a hablar con ella y con el doctor Soto a través del 305-529-1020. Doctora, una vez más Venezuela suma un capítulo electoral a su historia reciente de los últimos 14 años que han sido bastante movidos en ese sentido, por cierto. Y queremos saber cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde acá, desde Miami, desde el exterior. ¿Qué es lo que esperan de lo que va a ocurrir hoy en ese país? Bueno, nosotros lo vemos con mucho optimismo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que nos escuchan. Placer estar con ustedes y muchas gracias por darnos esta plataforma de apoyo para comunicarnos con todos los oyentes. Lo vemos con mucho optimismo. Tengo entendido que la gente está acudiendo a la mesa y eso nos garantiza a nosotros que si la gente vota máximamente, el triunfo es nuestro. Los niveles de abstención que ustedes o que se suponen los observadores políticos, ¿usted cree que van a quedar en lo incierto o justamente porque la gente está animada y está acudiendo a los centros de votación? Bueno, lo que se veía de las encuestas era que se había revertido el porcentaje de asistencia con respecto a las últimas elecciones regionales que realmente fue terrible. La gente prácticamente no votó. Fue a votar 30% la abstención, fue el 70%. Ahora se revirtió eso con las encuestas. Decían que iban a votar entre 60 y 70, lo cual es muy alargador para nosotros y nos infunde mucha esperanza de no solamente mantener los cargos políticos que ya tenemos sino de aumentarlos. Doctora Parra, ¿qué nos espera con Venezuela frente a... Estábamos leyendo recientemente un artículo de la revista Forbes, un estudio que hubo sobre los países más atractivos calificaron 150 países y Venezuela salió de 140. Esto, aunque se fuera maduro del poder, esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Venezuela no solamente está entre los menos atractivos, está entre los más altos de la corrupción, está entre los más altos de lesiones a los derechos humanos, está con una crisis económica galopante, una inflación que pasa del 50%, una inseguridad que atenta contra la vida de los venezolanos. Es una catástrofe, es una destrucción de un país, por supuesto, que reconstruirlo no sería nada fácil y necesita del concurso de absolutamente todos los venezolanos. El gobierno nuestro que tome el poder tiene inmediatamente que declararse en emergencia y convocar a toda la fuerza viva del país para que se forme un gobierno de unidad de verdad, verdad, con los mejores cabezas para poder reconstruir ese país y lograr un milagro. Se han hecho milagros, el milagro alemán es uno de ellos. Sí, vamos a acompañarla a usted en esa esperanza y en invocar a Dios nuestro Señor para que esté al lado del pueblo venezolano. Un millón de gracias, doctora. Uno de nosotros está porque somos un pueblo luchador, inteligente y bueno, así que yo creo que podemos hacerlo. Bueno, un millón de gracias, doctora, por su tiempo, vamos a estar pendientes todo el día. Gracias a ustedes, aquí vamos a estar. Antes de que nos estudiamos, doctora Parra, una pregunta, estábamos hablando hace un rato de Nelson Mandela que decía los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Esto no es algo que le cae al venezolano, sobre todo a los líderes que estamos pretendiendo para decir, siendo un poco abogado del diablo, causar una revolución a punta de reuniones sociales y de arepasos y de cosas de esas. Bueno, yo creo que Enrique Capriles es un hombre que se ha recorrido el país ya yo no sé cuántas veces. Cuando usted lo ve, lo que tiene es piel y hueso de lo que se ha entregado con alma, vida y corazón por la lucha por el país. Y los que estamos acá, que estamos, por lo menos en mi caso particular, soy asilada política con autodetensión y orden de captura por haber dedicado cinco años a partir del momento que lleva con el poder a denunciar lo que estaba pasando con el poder judicial, con la intervención y control de la justicia que impide que un gobierno sea democrático. Y aquí nunca ha dejado de luchar. Y si estamos en el arepaso es porque es un medio que se ha convertido en un símbolo de los venezolanos para que vengan acá y desde aquí apoyemos a los venezolanos para decirles por teléfono votaste, ve a votar, estamos contigo y además de eso hemos ido a New Orleans dos veces recorriendo miles de kilómetros en condiciones para personas mayores con muchas dificultades de salud, otros con muchas carencias económicas, hemos recorrido dinero para ayudarlos. Nosotros de verdad no tenemos ningún cargo de conciencia de que nos estemos dando todo lo que podamos por nuestro país y por lo menos mi mayor anhelio es poder regresar. Y ustedes nos están celebrando hoy el Día del Amor y la Lealtad a Chávez, fue decretado por el Gobierno Nacional de Maduro hoy día de la Lealtad y Amor a Chávez. Es más, en la tarjeta de votación de los venezolanos aparecen los ojos de Chávez en la tarjeta y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello tuvo, yo diría el atrevimiento de decir que Chávez los estaría mirando al momento de votar. Bueno, eso no nos tiene por qué asombrar, porque precisamente el conflicto que tenemos los venezolanos es que no podemos convivir con un gobierno que no respeta absolutamente nada y todo lo contrario, atropella, viola los derechos y ha causado un daño inmenso a Venezuela desde todo punto de vista, incluyendo el resentimiento y la separación. Entonces, eso no es nada raro que proceda en esa forma. Ahora sí queremos reiterarle el agradecimiento por su atención y decirle que estaremos pendientes de lo que va a ocurrir en Venezuela y a través de ustedes en el Arepaso y por supuesto sí. De verdad que a los venezolanos que vengan a apoyar a Venezuela porque hay que apoyarla desde todo punto de vista. En el Arepaso, fuera del Arepaso, votando, todo lo que haya que hacer. Bueno, gracias doctora. Feliz día para usted y para todos los venezolanos. Gracias. Arroba del Castillo J. Y arroba Lala Romero. También a través de esas vías de comunicación pueden entrar en contacto con nosotros en nuestro programa y directamente a través del 305-529-1020. Había una llamada de Margarita que se cortó, Margarita. Sí, bueno, pero sí nos llegaron unas preguntas a través de nuestro correo electrónico en nuestro Facebook. Doctor Soto, ¿lo tenemos en la línea? Sí, cómo no. Ok, la primera pregunta dice, si obtuve la visa como fiancé, me casé y ahora, año y medio después, nos vamos a separar, ¿pierdo derecho a mi visa de residente? Si la persona no logra por lo menos la residencia condicional a tristemente el que entra como fiancé aunque se case como es obligatorio dentro de los 90 días en cuanto llega acá ya pierde su derecho de hacerse residente. La única excepción es bajo de leyes cual no requiere que la persona aplique la residencia por ejemplo bajo la sección 245 donde es que aplica la gran mayoría de las personas de que estoy hablando por ejemplo la ley de ajuste cubano no tiene ese lenguaje esto que prohibirá a alguien que venga como fiancé de hacerse residente aquí a mañana porque el lenguaje que limite la persona a que solo se haga residente en cuanto entra como fiancé es la sección 245. Doctor, hay una persona que quiere hablar con usted María a través de nosotros y de su mejor disposición para darle respuesta a su inquietud adelante María bienvenida Buenos días doctor Soto muy amable por atender yo quería saber un proceso yo tengo mi hija esperando por cita verdad mi hija es de marzo 2007 veo que el boletín va por noviembre 2006 yo tengo que esperar que inmigración me avise para la cita de mi hija que está en Venezuela yo puedo llamar antes a ver si se puede agilizar usted me puede decir que paso puedo hallar yo ahora gracias y su hija se encuentra acá o en Venezuela en Venezuela en Venezuela esperando y cuándo fue que usted la pidió marzo 2007 y el boletín va por noviembre 16 2006 si no me equivoco ok y ya usted hizo todo lo que es el proceso antes del centro de visas nacionales todo todo ya la fide y la aceptaron hace mucho tiempo todo el proceso está nada más esperando que le toque su fecha me imagino para que le envíen la cita al consulado de Venezuela de Estados Unidos no hay una real manera de agilizar las cosas pero lo que sí puede estar haciendo es asegurarse de que la embajada está al tanto de que ya la citan en su tiempo adecuado yo calculo de que lo que nos queda es muy poco estamos hablando de unos tres dos meses posible porque estas categorías han ido adelantando bastante rápido últimamente y yo creo que pronto la tenemos acá gracias a María por su llamada al doctor Soto por su respuesta tenemos ahora a Gastón en la línea nos escucha Gastón buenos días buenos días adelante por favor yo tengo una hermana yo soy ciudadano americano tengo 23 años en este país yo tengo una hermana que ella le han negado la visa de turismo en el consulado en Caracas 12 veces y en una ocasión le mandaron una carta diciéndole que ella era un riesgo de quedarse en este país una carta así un poco bizarra ahora una pregunta o sea ella o sea con ella hemos perdido las esperanzas de que le otorguen una visa o puede seguir intentando y la otra pregunta es ¿qué posibilidad hay de que le den la visa a través de una carta de invitación donde yo asumo todos los riesgos y los gastos voy a colgar para escuchar gracias gracias tristemente cuando hay y no es que no es posible pero realmente estamos hablando de una situación donde creo que entendí bien ha ido 12 veces y ha sido rechazada 12 veces y ellos estamos hablando del departamento de estado piensa entiende de que ella es una posible inmigrante o sea alguien que se quedará acá aquí a mañana en cuanto venga de turista lo que hay que demostrar en el caso de ella es que lo más importante es que ella tiene el por qué regresar al país de uno en este caso creo que es venezolana esto y de que estoy hablando de que tenga no tanto de lo que él tiene acá los reales que él tiene acá sino que ella ya tenga vivienda o sea su propio esto casas apartamentos sus propios bienes raíces esto buen trabajo dinero en el banco todo lo que haría una persona razonable de vuelta a su país doctor porque no le damos el número telefónico a gastón para que pase por su oficina si lo cree necesario y usted le dé una mejor orientación más exacta más profunda de lo que él puede hacer para resolver definitivamente el problema de su hermana gastón si tienes lápiz por favor anota el número del doctor soto y hagan un puente allí para que ustedes puedan hablar personalmente 305 446 8686 305 446 8686 bueno gastón ahí tienes el número gracias doctor soto por su amabilidad de todos los domingos y a toda la gente que nos ha llamado hasta este momento nos tenemos que despedir porque se nos acotó el tiempo del programa y realmente estoy rezando para todos los venezolanos para que aquí a mañana hay una libertad verdadera en venezuela amén bueno muchas gracias doctor soto y muchas gracias a nuestros oyentes como siempre por estar acompañándonos hoy estaremos el próximo domingo con toda la información todas las noticias toda la inmigración y las noticias que usted está esperando como la de hoy ya definitivamente el 12 de junio juega Brasil con Croacia ya está listo el mundial de fútbol gracias a todos por estar con nosotros es un placer y el próximo domingo estaremos nuevamente en media hora acompañándonos con un interesante programa y variados temas de inmigración y actualidad hasta entonces y que tengan todo un buen domingo muchas gracias gracias esto fue inmigración y actualidad nuestra cita es para el próximo domingo a las 11 y 30 de la mañana